saludos compañeros y bienvenidos al nuevo vídeo del canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien hacía tiempo que no hacíamos un vídeo también por cuestiones de salud pues no pude subir la semana pasada pero ya volvemos a estar aquí para vosotros y hoy teníamos pensado en un principio hacer un vídeo diferente al que vamos a hacer como podéis ver en el canal en el título de youtube pero debido a la demanda de este cuchillo que nos han solicitado que que hiciéramos un vídeo youtube querían verlo y tal vamos a hacer este vídeo cuchillo gerber strong arm en color coyote esperemos que os guste mucho y a ver qué impresiones os da este cuchillo si lo tenéis qué opinas de él entonces vamos a verlo a ver qué os parece que nos ofrece este cuchillo de gerber que hace un tiempo ya que evidentemente ya está en el mercado no es nuevo y mucho menos pero vamos a ello a verlo y a ver qué tal os parece de acuerdo vamos allá bueno compañeros aquí como ya puedes ver siempre mostramos cómo viene en balado aquí podemos ver el chillo de strong arm vamos a ver cómo viene vale vamos a abrir dejamos la caja por acá vamos a sacar aquí el cuchillo ahora vamos a comentaros estas partes ok vamos aquí pues las instrucciones de cómo puedes en varios idiomas advertencias etcétera ok aquí pues es un esquema pues las posiciones este cómo puede ir vale entonces pues bueno es algo que vamos a comentar ahorita pues pues vamos a por bien aquí con un escrito vale y evidentemente pues está hecho en estados unidos vale precaución etcétera vale bueno vamos a dejar la caja por acá aquí como podéis ver este es el cuchillo el strong arm en color coyote de acuerdo como viene vale vamos a ver primero la funda y os vamos a comentar tenemos vamos a sacar el cuchillo comentaros que es de presión de ser por presilla y para mayor comodidad pues viene con la pestañita para que él puede sacar con facilidad vale aquí veis el romano otro gran coyote primero como os comento vamos a ver la funda porque sí pues tiene muchas opciones bien comentaros esta funda está hecha de funda de en nylon balístico cual es muy bueno y esta parte de aquí es un polímero endurecido vale para uso rudo de acuerdo entonces esta parte de aquí es completamente desmontable vale esto es para ponerlo poder reforzar cuando llegas en cinto o con la posición horizontal también vale y se puede pues sacar por completo está esta funda ok se la podemos desmontar tranquilamente y y dejarla pura la pura puna va todo por broche americano todo vale no la voy de todo ahorita pero simplemente le saco el broche ya queda completamente fuera ok y este y como os comento pues es una funda muy compatible como vamos a ver ahorita vale ya podemos volver a montar por completo es muy muy fácil vale esta parte de aquí tenemos estos hoyitos que sería para personalización para él para él para cor si queremos ponerlo y esta parte de aquí aquí donde viene viene esta herramienta esta pequeña que es para si lo queremos poner en el chale con el sistema moli tanto en posición horizontal como es ahí pero en posición invertida como normal como lo haríamos pues es simple pues viene por acá y la vamos a poner hasta el fondo entonces aquí digamos iría sistema moli tanto láser o el normal y para sacarlo pues simplemente le vamos a apretar aquí las pestañitas y lo jalamos hacia atrás vale entonces vamos a sacarlo y este entonces pues quedaría en pues le pondríamos quedaría así entonces para ponerlo también en posición horizontal viene esta pieza que simplemente pondríamos acá vale y podemos el cinto para por aquí para que quede en posición horizontal vale simplemente entonces yo lo voy a desmontar para que lo veáis por partes vale entonces también evidentemente lo que nos da esta esta opción es que podemos ponerle esta parte de aquí pues para ahí cuando va en la pierna puedes poderle poner cinto cinto y que no intentar que no hacer lo mínimo posible o nada absolutamente nada esta funda vale entonces es una funda muy versátil muy pensada para multiposición y la verdad que muy dura muy dura me gusta mucho la presilla que el cuchillo el cuchillo puede ir a mi día esto puede ir así o puede ir así eso es una parte que a mí me gusta mucho muy bien presionado por la parte de aquí parece un pelín pero prácticamente nada vale vamos a pasar al cuchillo vale cuchillo pues tenemos de medidas tenemos 25 centímetros en total vale 13 centímetros de hoja por 12 de empuñadura hasta el final de acuerdo tenemos un espesor de 5 milímetros de hoja y un ancho de pala de 3 centímetros como podéis ver es un filo mixto o dentado que también le llaman vale y es un vaciado aunque no se apreta muy bien con cabo ok tenemos que es una 0 420 hc ht sky carbon es alto carbono buen acero vale y tenemos que es un cuchillo a la parte vamos a pasar aquí tenemos que está el bloque es el mango es caucho inyectado vale y como podéis observar que en la cámara si lo agarra es con forma de diamante para mayor agarre vale es fultán la estructura aunque no lo podáis ver por acá vale está recubierto pero es fultán hasta el pomo porque lo hacen así lo hacen porque evidentemente es un cuchillo táctico militar por ataques eléctricos pues la mano quede completamente protegida ok ves aquí el grip y una pequeña guarda como puedes ver por lo cual es para evitar que el cuchillo se deslice hacia atrás y tengamos algún problema y también en la parte del pomo pues por si la multiposición pues lo agarramos así así nos puede ir bien vale cualquier posición que la que la podamos agarrar entonces que más podemos comentar tenemos en la parte del pomo romper cristales y para hoyito para cordón fiador o para el para coro lo que queráis como queráis ponerle vale entonces tiene un peso total de 205 gramos muy ligero un cuchillo muy ligero para evidentemente para actividades de combate y pues entonces es un cuchillo que que pues es muy agradable de portar evidentemente os enseño aquí fabricación nuda usa en eeuu en portland con su número de serie ok entonces para que no sé que con garber hay muchas discusiones pues hay una parte china esta es completamente de eeuu ok bueno compañeros que más comentaros pues mi versión es un cuchillo muy muy agradable muy dinámico la verdad con muchas opciones como os comento como podéis ver y la verdad que con muy buena calidad de material vale entonces os recomiendo mucho Gerber Strongman este es en color coyote creo que también está en negro como siempre vamos a dejaros aquí en el en el link de youtube en la descripción en la caja de comentarios del vídeo descripción del vídeo las ligas para comprarlo y nada compañeros esperemos que os haya gustado este vídeo si es así dadle un like suscribís compartís y nada y os esperamos en el siguiente vídeo muchas gracias compañeros gracias ¡Gracias! y Gracias.